Espectacular vuelco frente a Parque Sarmiento. Camión perdió el control en la contracurva de Triunvirato y Balvin. Nos informa en vivo y en directo desde el lugar Camila Barral. Camila, buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos en el piso. Estamos en Saavedra. Esto es Avenida Triunvirato a la altura del Parque Sarmiento frente a lo que es el CEMIC en la zona donde se realizan estas contracurvas. Evidentemente, como ustedes están comentando, este vuelco ocurrió a las 4 de la mañana. En principio lo que nos comenta el conductor del camión es que él venía circulando por lo que es Avenida Triunvirato. Cuando llega a la altura de esta curva, se le desestabiliza la carga y a raíz de eso se produce el vuelco de lo que es el acoplado. La cabina no volcó. Es por eso que este conductor salió ileso del vehículo. En este momento hay dos carriles que se encuentran reducidos. Es una zona muy complicada donde es bastante dificultoso encontrarse con este camión que ustedes están viendo en imágenes. De hecho, ya prácticamente cuando los vehículos doblan se encuentran directamente con el camión. Por ahora no hay presencia de agentes de tránsito. Sí está la policía, obviamente, esperando a que se realicen las policías pertinentes y en virtud de eso ya retiren el camión de este lugar. Creemos, por supuesto, que va a tardar bastante en este caso en ser removido. Son placas de melamina la carga, en este caso, del camión que ustedes están viendo en imágenes, que quedó volcado, prácticamente destruido. No solamente la carga, que es muy probable, nos decía recién el camionero, que en las próximas horas venga gente de la empresa para poder retirarla, sino también, obviamente, el camión en sí. Claro, antes de que se humedezcan, porque si después no sirven más. Entonces, Cami, para desestabilizar esa carga, evidentemente, no es una carga, digamos, que, no sé, que sea inestable dentro del camión, son placas. Debería venir bastante fuerte, ¿no? Nos da la impresión, por lo menos. Sí, es muy probable. La realidad es que no lo sabemos, porque, de hecho, no hay cámaras de seguridad que estén presentes en esta zona. No solamente, bueno, la carga, como ustedes verán, y el camión quedó completamente destruido, sino también los postes de electricidad que estaban en esta curva, que a raíz de la distribución, ¿no?, de lo que es las placas de melamina por el asfalto, bueno, terminaron conllevando lo que ustedes están viendo en imágenes, ¿no? Dos postes completamente caídos en esta zona, hay poca luz de por sí, escasa visibilidad, recordemos que hoy a la mañana estaba llovinando, ¿no? Es muy probable que eso también haya generado, que la calzada quede resbaladiza y, en virtud de eso, bueno, el vuelco de este camión. Hay que esperar a que se realicen las pericias pertinentes, pero el conductor del camión no nos va a decir si venía fuerte o no. La realidad es que por ahora no hay cámaras de seguridad de la zona que permitan vislumbrar si efectivamente venía fuerte o no. Con respecto al tránsito, por ahora no hay ninguna complicación, pero vos bien lo decías, Cami, van a tardar las tareas de peritaje, de remoción de los materiales, de la carga que se ha volcado. Contanos bien cuál es la intersección, Balbín y Triunvirato nos habías dicho, ¿no? Para que la gente que está amaneciendo evite la zona. Sí, es frente al CEMIC y pegado al Parque Sarmiento, ¿sí? En la zona donde está la sede de deportes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí en ese lugar, en la curva, está el camión en este caso volcado, concretamente lo que sería el acoplado, ¿sí? Sí, súper transitada y muy peligrosa también, ¿no? Por esto que les mencionaba, si bien la policía de la ciudad puso un patrullero para generar una especie de bifurcación de estos dos carriles, es bastante complicado cuando llegás a esta zona porque prácticamente no ves el lugar en el cual se encuentra volcado, en este caso, el camión. Sí, ya te lo encontrás prácticamente en el lugar donde está volcado. Menos mal que pusieron esos conos para señalizar porque justamente lo que acabás de decir, Cami, que es muy importante, vemos que hay solamente un carril, encima hay autos estacionados así en la curva, que la verdad que yo no sé si realmente pueden estar ahí estacionados o están mal estacionados, ¿no? Pero si no fuera por esos conos, el vehículo que viene, se lo encuentra, apenas salís de la curva, te encontrás con ese acoplado, volcado y si venís medio fuerte, medio jugado, como intuimos que ha venido este camión, este camionero, puede llegar a ser un desastre ahí. Sin duda están mal estacionados los vehículos que vos, Mauri, estabas mencionando, ¿no? Es muy probable que pertenezcan a trabajadores, en este caso, del CEMIC, que tal vez llegaron más temprano, ¿no? Del momento en el cual ocurrió el choque, bueno, y lamentablemente estacionaron mal, ahora quedó muy peligrosa la zona, por esto que les digo, ¿no? Calzada resbaladiza, por otro lado hay reducción de dos carriles y más allá de esto, los vehículos que están mal estacionados y que están interrumpiendo a la vez un carril extra que debería estar liberado al tránsito. Muy bien, Cami, nos quedamos allí trabajando en el lugar. Cualquier novedad, obviamente, tenés absoluta prioridad. Hasta luego. Hasta luego.